Muy buenos días, personal administrativo, docentes, alumnos y todos los que formamos parte de la gran familia del Instituto Gubernamental Francisco Morazán. Damos gracias a Dios por las muchas bendiciones que a diario nos da. En este día especial, celebramos juntos la hondureñidad, que es parte de nuestra identidad nacional, y el día de nuestro héroe, como lo es el cacique Lempira, llamado comúnmente, aunque su verdadero nombre fue Erandique, quien luchó en la década de 1530 contra el dominio español. Tendremos la participación de varios alumnos de ambas modalidades de nuestra institución, tanto presencial como ICEMED, a los cuales les estamos muy agradecidos por participar, al igual que todos los docentes que hicieron posible esta celebración. Muchas gracias por su atención. Buen día, personal administrativo, docente, padres de familia, alumnos del Instituto Francisco Morazán. Este día tengo el privilegio de hacer la oración, por lo cual pido, ahí donde usted está, empine su rostro, para que podamos orar. Amantísimo Padre Celestial que estás en el cielo, te bendigo, te alabo, Señor. Te pido perdón por cada uno de mis pecados, Señor. Te doy gracias por un día que nos has regalado. Gracias por habernos permitido llegar a este día, Señor, donde conmemoramos la celebración de la celebración del Cacique Lempira, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas la vida de cada uno de nuestros personal, docente, administrativo, padres de familia, alumnos, que seas tu proveyente en cada familia, Señor, y que nos permita disfrutar de este evento para que puedan conocer algo de lo que fue nuestro Cacique Lempira. Te doy gracias, Señor, por un día más de vida que nos has regalado. Gracias por habernos permitido poder celebrar este día, Señor, y porque seas tú hablando la vida de cada uno de ellos. A través de estos personajes hemos aprendido mucho, Señor, y tú cada día nos enseñas algo mejor. Te doy gracias, Padre, te bendigo, te alabo, por tu Hijo amado, Señor. Amén, amén. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque, de nieve cruzada, y se ve en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema, tu mar marmoroso, con sus ondas, la vía se estuda, de un volcán, de un volcán, tras la cima de estuda, hay un astro, hay un astro, de nítida luz. En día virgen y hermosa dormías, de tus mares al canto sonoro, cuando echado en tus cuencas de oro, el audaz navegante te halló. Y al mirar tu belleza extasiado, al influjo ideal de tu encanto, la orla azul, de tu espléndido manto, con su beso de amor consagró. De un país donde el sol se levanta, más allá del Atlante a su lado, aquel hombre que había soñado, y en tu busca la mano se lanzó, cuando erguiste la pálida frente, en la viva ansiedad de tu anhelo. Bajo el dombo, en fin de tu cielo, ya flotaba un extraño pendón. Era inútil que el indio tu amado, se apestara a la lucha con ira, porque envuelto en su sangre la empira, en la noche profunda se hundió. La leyenda tan solo ha guardado, de un sepulcro, el lugar ignorado, y el severo perfil de un peñón. Por tres siglos tus hijos oyeron, el mandato imperioso del amo, por tres siglos tu inútil reclamo, en la pósfera azul se perdió. Pero un día de gloria ruido, percibió poderoso y distante, que allá lejos, por sobre la clante, indignado rugía un león. Era Francia la libre, la heroica, que en su sueño de siglos dormida, despertaba iracunda la vida, al reclamo viril del antón. Era Francia que enviaba la muerte, la cabeza del rey consagrado, y que alzaba, soberbia a su lado, el altar de la diosa razón. Tú también, oh mi patria, te alzaste, de tu sueño servil y profundo. Tú también me enseñaste al mundo, destrozado el infame eslabón. Y en tu sueño, bendito traslado, cabellera del monte salvaje, como un ave de negro pluma que la colonia frugaz se perdió. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh Padre, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en sus piegues gloriosos cubiertos. Serán muchos, oh Honduras, tus muertos, pero todos caerán con olor. Tu bandera, tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque, por un bloque, de nieve cruzada. Y se ve en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema, tu mar rumoroso, con sus ondas trabillas escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda, hay un astro, hay un astro, de nítida luz. En tu emblema, tu bandera, tu bandera, ayúdame feliz. Nuestros valles y alestes montañas contemplaron sus rudas hazañas, por ser libre por siempre luchó. Se emitió, se enzobó al libertario, él fue grande con toda grandeza, él fue puro con toda pureza y a la patria su vida ofrendó. Con dueños de lépica lida, en las tropas de mando volvón, entonemos un himno alentino, al patriota de heroico valor. Invencible, soberbio, grandioso, de alma audaz y de cuerpo de acero, para herir al temible guerrero. Relieve en Honduras Honduras posee un relieve sumamente complejo debido a la consecuencia de los movimientos orogénicos y de la actividad volcánica en épocas geólicas pasadas. Estos movimientos dieron lugar a desplazamiento, facturas y fallas en las cortezas terrestres que formaron las montañas, colinas, mesetas y llanuras actuales. Además de estos factores internos, podemos contar con otros externos como la erupción. Este relieve montañoso cubre un 63% de la República de Honduras con actitud promedio de 100 metros sobre el nivel del mar y posee características variadas de tierra, agretadas y emprovecidas, aunque en la actualidad está siendo reforzadas por empresas gubernamentales, asociaciones civiles y empresas privadas. El 20 de julio celebramos el día del cacique Lempira. Su nombre proviene de la palabra Lempahera, procede de dos vocablos de la lengua lenca. De Lempah, que significa señor, y ERA, que significa cerro o sierra. Lempira vendría a significar señor de la sierra o señor del cerro. La moneda nacional de Honduras recibió el nombre del caudillo indígena. Honduras también nombró uno de sus 18 departamentos en su honor, Lempira, con cabecera departamental en la ciudad de Gracias. También uno de los municipios de Honduras ha sido nombrado de esta manera Puerto Lempira, municipio y cabecera departamental del departamento de Gracias a Dios. El departamento de Lempiras tiene una superficie de 4.228 kilómetros cuadrados. La población del departamento de Lempiras es aproximadamente de unos 350.000 habitantes. La economía del departamento de Lempiras está basada en agricultura, café, maíz, tabaco, entre otros productos. Lempira fue fundado el 28 de junio de 1825. Antes este departamento pertenecía al territorio de Gracias a Dios, como parte de la primera organización territorial de Honduras en 1536. El nombre del departamento es un tributo al héroe indígena Lempira originario de este lugar. Teniendo una extensión territorial aproximada de 294.000 kilómetros cuadrados, está conformado por 15 aldeas y 141 caseríos, registrados en el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2013. El código de identificación geográfica de Grandique Lempira es 1305. El nombre de Lempira, según sostiene Jorge Larde y Laring, proviene de la palabra Lempáera, que a su vez procede de dos vocablos de la lengua lenca. De la Lempá, que significa señor, título de alta dignidad o jerarquía, y de la ERA, que significa cerro o sierra. El departamento de Lempira. Su nombre es el tributo al héroe indígena Lempira, quien vivió en la provincia de Serquín. Sus primeros pobladores. Los primeros pobladores, al igual que los demás habitantes, llegaron en diversas migraciones al occidente de Honduras. Los grupos lencas se subdividían en Lenca Lenca, Lenca Potón, Lenca Care y Lenca Serquín. Estos del último subgrupo encabezaron la resistencia en la conquista española. Lempira al frente, con otros grupos de caciques como Sicumba, Socremba y Copangalel, resistieron al proceso de las colonias. En honor a este guerrero lenca, se le otorga el nombre al departamento, cuyos antecedentes se remontan al departamento de Gracias. En el año 1943, se le cambió el nombre de Gracias por el de Lempira. Buenas tardes, mi nombre es Jaime de Sabeca y es Lara, estoy en séptimo 5. Ahora vamos a entonar el himno a Lempira. ¡Gracias! 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 Lempira 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 fue fundada el 28 de junio de 1825. Antes de este departamento, pertenecía al territorio de Gracias a Dios, como parte de la primera organización territorial de Honduras. En 1536, el nombre del departamento es un tributo al héroe indígena, Lempira, originario de este lugar. El departamento de Lempira tiene una superficie de 4.228 kilómetros cuadrados y está localizado al oeste de Honduras. Al norte limita con los departamentos de Copán y Santa Bárbara, al sur con la República de El Salvador, al oeste con Ocotepeque, Copán, El Salvador y al este con los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá. Fue creado el 28 de junio de 1825. La población del departamento de Lempira es de aproximadamente unos 351 mil habitantes. Y aquí te presentamos algunas comidas típicas como huevos fritos en la catamala, de cerdo, pastelitos de fijoles, platanos fritos, pacaya, pupusas, sopas, etc. La economía del departamento de Lempira está basada en la agricultura. Café, maíz, arroz, tabaco son entre otros productos, parte fundamental de las actividades diarias de este departamento. El departamento de Lempira tiene una presentación de cinco diputados en el Congreso Nacional de Honduras, así como pueden ver. Y estos son algunos lugares turísticos que tiene el departamento de Lempira. fruto, jóvenes, turismo, español y el departamento de Lempira, de la Unión a la Santa Bárbara, de la Unión a la Ciudad de la C Tulsa. Platanitos y dos libras de cuajada, te mando unos platanitos y dos libras de cuajada, el postre, te mando un arroz con leche, alborotos y espumías, una bolsa de alcitrones, tus tacas y quesadillas, ayote en miel y torrejas, ojuelas y rampaduras. El cacique Lempira, un líder que se rebeló contra la población española, destaca su valentía y gallardía en el campo de batalla, su liderazgo es un mal ganador, que logró atraer a cientos de indígenas luchadores, murió asesinado por un arcabú cuando se negociaba la paz de una batalla. Su legado ha sobrevivido al tiempo y gracias a él, en mi actriz rescatando los aspectos más revelantes de historiadoría y su marido. La razón de ser casi que Lempira, los historiadores hondureños describen a nuestro personaje histórico como un hombre razonable, porque solo tenía dos mujeres, era un hombre homédico. Transformemos esto en algo de revelancia para nosotros. Si quiere iniciar dos negocios al mismo tiempo, es probable que uno de ellos fracase, porque los negocios son demandantes y los son mucho más al inicio. Necesita enfocarse en dedicarle toda su energía por el tiempo necesario para que tope. Y este es nuestro corto video, muchas gracias. Hola a todos, soy gente de la Universidad de Noveno Semel y voy a hablarles acerca de la biografía del cacique Lempira. El pueblo de Antolino conmemoria el día del cacique Lempira el 20 de julio de Calaán. Fue un capitán de guerra de los pueblos de los Lencas, que luchó contra los españoles durante la década de 1530. En los documentos escritos durante la conquista española, se es mencionado con el nombre de Lempira. Normalmente se conoce como Lempira, pero su nombre verdadero era el indique. Era un indígena de origen lenca, de media estatura, de espalda ancha y de puestos tiempos. Era bravo y desde muy joven mostró gran valor, sentía un amor, entrañable por sus pueblos, sus leyes y sus costumbres. El nombre de Lempira proviene de la palabra lempaera, que a su vez procede de los dos vocablos. Que de lengua lenca, lempa, que significa señor título, de alta dignidad, o jerarquía, y era, que significa cerro o sierra. Así que Lempira se le conoce como señor de la sierra o señor del cerro. Lempira fue comisionado por Antipeca, para que organizara su resistencia a la prevención de las tropas, española en 1537. Teniendo como base el cerro de Cerquín. Cuando los españoles llegaron a Cerquín, Lempira se encontraba luchando contra los caciques vecinos. Pero debido a esta amenaza, Lempira se halló con un subgrupo lenca de los cares y consiguió reunir un ejército de 30.000 soldados precedentes de 200 pueblos. Debido a ello, otros grupos se hallaron también con armas en el Valle de Comayagua o Lancho. Los intentos españoles para denotarles dirigidas por Francisco de Montego y su abertamiento, Alonso de Cáceres, resultaron enfrentados en 1537. Con la muerte de Lempira se consolidó el dominio territorial español sobre la región central de Occidental de Honduras. Y se apuntaron nuevos pueblos entre ellos gracias en 1539. Lempira del Departamento de Honduras fue nombrado en su honor. Del mismo modo, la Moneda Nacional de Honduras recibió el nombre de Lempira, Lempira y Lempira. Los diferentes centros educativos del país realizan las acciones de la lucha del héroe nacional, con colores de files y exposiciones de artesanías, lencas y otros productos autóctones del departamento. Además de elegir a la India bonita como parte del concurso de belleza que ya es una tradición, estas habilidades hay. Buenas tardes, mi nombre es Estefany Marila Silva Mejía, soy de Noveno Dice Medio y les voy a hablar sobre la historia de Lempira. Lempira fue un capitán de guerra del pueblo de los Lencas que luchó contra los españoles en 1530. Normalmente se le conoce como Lempira, pero su nombre es Gerandique. Lempira significa señor de la Sierra o señor del Cerro. Lempira fue comisionado por Entética para que se organizara la resistencia a la penetración de las tropas españolas en 1537. El Departamento de Honduras fue nombrado en su honor, del mismo modo que la Moneda Nacional de Honduras. El pueblo hondureño conmemora el 20 de julio de cada año, el día de Lempira, sobre los dos versos de muerte de Lempira. Lempira murió en 1537. Antonio Herrera afirma que Lempira murió a traición en medio de una negociación de paz. Lempira describe a dos hombres montados a caballos frente a Lempira con una armadura de algodón. Lempira rechazaba las proposiciones y uno de los españoles con un arcabuz oculto le dispara. Otra versión de muerte sobre Lempira. Mario Felipe Martínez afirma que Lempira murió en un combate con Ruiz en medio de una guasabara. Batalla inesperada y que luego Ruiz le cortó la cabeza como prueba fehaciente de la muerte de Lempira. Muy buenos días queridos compañeros y profesores que estamos disfrutando de este 20 de julio, día del indio Lempira. Mi nombre es Javier Enrique Pineda Núñez y hoy voy a recitar la oración al hondureño. Bendiga a Dios la propia tierra en que nací. Fecunden el sol y la lluvia de sus capos de gran tío. Florezcan sus industrias y todas sus riquezas se esplendan bajo su cielo de zafiro. Mi corazón y mi pensamiento en una sola voluntad exaltarán su nombre en un constante esfuerzo por su cultura. Número de acción en la conquista de sus altos valores morales. Factor permanente en busca de la paz y del trabajo. Me sumarán sus energías en el hogar, en el trabajo, en la sociedad, en los negocios públicos. Siempre tendré presente mi obligación inadolible de contribuir a la gloria de Honduras. Huiré del alcohol y del juego y de todo cuanto pueda disminuir mi personalidad. Para merecer el honor de figurar entre sus hijos mejores. Respetaré sus símbolos eternos y la memoria de sus próceres. Admirando a sus hombres ilustres y a todos los que sobresalgan por enaltecerla. Y no olvidaré jamás que mi primer deber será en todo tiempo. Defender con valor su soberanía, su integridad territorial, su dignidad de nación independiente. Prefiriendo morir mil veces antes que he profanado su suelo. Roto su escudo, vencido su brillante pabellón. Bendiga a Dios la propia tierra en la que nací. Libre y civilizada. Agrande su poder en los tiempos. Y brigue su nombre en las amplias conquistas de la justicia y del derecho. Gracias. Tan limpio que andaba que ayer me mudé, buscando a piteo todo me lo den. Cójalo, cójalo, ahí se metió. Que no se me vaya ese hermoso piteo. Se metió en el monte, lo buscó con luz. Y sale piteo, diciendo ay Jesús. Piteo está gordo, alivio de males. Y salen diez pesos de nada tamales. Mucho campirana, mucho fantasía, atraguen lo duro de la rabadía. Mucho campirana, mucho fantasía, atraguen lo duro de la rabadía. Al indio le gusta el maíz doradito, pero más le gusta el pitero bien frito. Al indio le gusta el maíz amarillo, pero más le gusta el pitero tordillo. Alivio de males, señores, les pío, quien quiera comerse un tamal de pitero. Tamal de pitero, no lo como yo, porque mi abuelita de esos se murió. Porque mi abuelita de esos se murió. Porque mi abuelita de esos se murió. Mucho campirana, mucho fantasía, atraguen lo duro de la rabadía. Mucho campirana, mucho fantasía, atraguen lo duro de la rabadía. Hola compañeros y maestros, mi nombre es Rubí López. El tema que me toca a mí es el cacique Lempira. Como verán, mi traje del cacique Lempira. Bueno, les voy a dar un breve tema. El cacique Lempira nació en 1499. Fue capitán de la guerra de los pueblos Lenca. Luchó durante la década de 1530. En los documentos escritos de los españoles se le llama como el indio Lempira. Y él, desgraciadamente, murió en 1537. Gracias, eso es lo que pasa. Buen día, mi nombre es Ana Rufo Sánchez y pertenezco a 7.6. Buen día, mi nombre es Ana Rufo Sánchez Muñoz y pertenezco a 9.6. Buen día, mi nombre es Ana Rufo Sánchez Muñoz. La Rufo Sánchez Muñoz. Buen día, mi nombre es Ana Rufo Sánchez Muñoz. Buen día, mi nombre es Ana Rufo Sánchez Muñoz. Buen día, mi nombre es Ana Rufo Sánchez Muñoz. Buen día, mi nombre es Ana Rufo Sánchez Muñoz. Buen día, mi nombre es Ana Rufo Sánchez Muñoz. Buen día, mi nombre es Ana Rufo Sánchez Muñoz. Buen día, mi nombre es Ana Rufo Sánchez Muñoz. Buen día, mi nombre es Ana Rufo Sánchez Muñoz. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Wilmer, cuarta, octava, tres, y vengo a presentar el video de Intel Empires. Espero que les guste mucho. ¡Gracias! 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 Hola, buenas. Mi nombre es Jessica Guadalpeclar Paz. Estuve en el Instituto Gubernamental Francisco Morazán. Soy de 716. En honor al cacique Lempira voy a dedicar un poema. Indio Lempira, hombre valiente e indomable, gran señor de las montañas, fuerte y lleno de heroísmo, que siempre demostró su auducia y valor, el cacique del Congolón, que siempre puso su pecho en alto y luchó con todo su corazón. Buenos días. Yo soy el alumno Carlos Norberto, del séptimo 6, y hoy vengo a decir un poema para el indio Lempira. Se midió de su afán libertario, fue un grande, toda grandeza, fue un puro, toda pureza, y el día de hoy le honramos el guerrero, acto así su honor, viva Lempira que nos representa. Gracias. Hola, mi nombre es Fred Yanete P. Velázquez, de la sección 6, curso 7. Se le mencionó un poema a la underlignidad. Del pie encojoló en el grande Lempira, con penachos de puma en la frente y en la diestra, el carcal repareciente descubriendo en el cielo algún lucero. Vivía en paz, soñando en el sendero. En cada amanecer, activamente, se alzaba con el puñal. Era imponente aquel indio gallardo y altanero. Fueron transcurridos muchos sales, hasta arriba de los españoles. Y ese día arrebató, tocaron los tambores, y jamás lo vencieron con respaldo. Ahí quedó su afiel, levantada para sombra de los conquistadores. Mi nombre es Solvinger Alba Peraza, del séptimo 5. Este poema se llama Mi Tierra. Esta es mi tierra, Honduras, un destino sin igual, llena de belleza, un paraíso celestial. La hermosura de mi tierra no se puede comparar con nada en este mundo, porque no hay otra igual. Lo que mi tierra te ofrece, tú lo vas a disfrutar, porque mi tierra está llena de belleza natural. Es tierra de hermosos lugares, tierra de islas, ríos y mares, tierra de verdes montañas, de cedros, robles y pinares. Yo te invito a mi tierra a disfrutar de su belleza, también a disfrutar de su gente y su nobleza. Es tierra donde prevalece el arte y la cultura. Esta tierra que yo te invito es mi querida Honduras. De visitar esta tierra no te vas a arrepentir, porque lo que en ella existe, tú lo tienes que vivir. De saborear sus comidas no te puedes escapar, hecha con sabor catracho, tú las tienes que probar. De ser hondureño vivo siempre orgulloso y quiero mantener en alto esta tierra tan hermosa. Gracias. 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 Gracias.